Así que hemos estado en canto Vamos a poner todos Y no te pasa de... No de canto, sino de ayer De discurso Yo estaba con un programa real Hace 19 años, gracias a Dios Y como a todos esos chicos que vienen acá En este escenario Han mostrado sus canciones Oh, es bacán De querer dar parte A través de los trabajadores Nosotros lo dejamos y lo hicimos Gracias a Dios tuvimos la posibilidad también De presentarnos En el escenario mayor, de Coquín De Carvallate Y tuvimos alguna vez que yo fuera Fue el doctor que me salta en el grupo Y yo te lo voy a decir, que bueno, tenemos 200 años Pero por ahí en la carrera Pero algo hicimos Y mínimamente Dejamos ya una pesita marcada ¿No? Y solamente, bueno, tal vez Y bueno, en el cielo de toda la gente joven A la gente que transita ahora La huella de canto Este... Que no me convivencia como siempre de ellos Estaba con la ciudad nacional Hace dos años Pero siempre hay alguien, algún cantor Que levanta la bandera Algunas veces nosotros también Cuando fuimos jóvenes El recordado, legendario Masatú Que era el templo del vino La huella Entre cantores Nosotros también supimos Supimos bien Escuchar a los cantores Los bien, los cantores Los cantores de voz poderosa Que no necesitaban micrófono Tal vez como yo, ¿no? Este... Y de allí aprenderon De esa gente, ¿no? No teníamos la posibilidad De radio Ni de canales locales Pero sí Siempre el soltero Que pudiese llegar a la presa Por tener uno de los cantores Y eso reconoce gente De la provincia Gente de... De capital De ciudad capital El soltero siempre tuvo Profesores cantores Gracias a Dios Y bueno Nosotros invitamos Toda la gente pobre A seguir en este camino De canto Y... A seguir levantando La bandera En el caso De este chico El chavito Satero Que bueno Que nosotros le llamamos Mejor Mejor para él Pero todos los chicos Que agarran la guitarra Y... Y se atreven Este... En el escenario A brindarle un tema Lo mejor que ellos pueden Me invitar, ¿no? Más allá de que cantes bien O más Este... Siempre he visto Que el público Que sepa Lo bien Y premiar con un aplauso Es un pequeño reconocimiento A la gente que se atreve Por allí A estar con la guitarra Parado dentro de ustedes Eso... No me pienso Porque hay que agarrar mucho La música nuestra Para hacer eso Así que bueno Nosotros Finalmente Le puedo esperar Ya en una etapa A tranq Y... Ya he esperado Otro colectivares Derejadas Y cosas Que supongo De transitar El camino A un cenario Pero estamos Eh... Ya en una etapa La más grande Que decían, ¿no? En infusión En radio Y bueno Todos los amigos Me salen al aire Gracias a Dios Este... Siempre He pedido a lo mismo Los cantores Las tradiciones Las cosas Que se identifican Como pueblo Como un documento Nacional de identidad Lo que hacemos Y defendemos Y... De... El único protagonista De la comunidad De la comunidad Es una aventura Un aplauso Para... Para el amigo Todo lo que implica Es... Un saludo Un saludo Para ti Así que... Bueno Realmente agradecerle Y agradecerle Su aplauso Muchísimas gracias A todos Gracias